Bueno, gracias. Quiero saludar a todo el equipo técnico que es el único equipo que está aquí, las únicas personas que están aquí son todos técnicos que están trabajando y artistas, y los técnicos están trabajando para los artistas. El público está en casa, está en YouTube, está en los canales que están transmitiendo, está en el Facebook, en el Instagram, en todas las redes sociales, y también en el corazón de nuestro pueblo que ha tenido el aguante de los artistas misioneros en lo más duro y cruel que fue el inicio de la pandemia. Cuando recién arrancamos, bueno, fue difícil, fue difícil entender que había que quedarse en casa, y ahí estuvieron los artistas actuando gratis por el streaming de su teléfono, con una cámara, un micrófono, esto es sumamente superior a lo que puede generar un teléfono, sigue siendo streaming, pero es, bueno, una posibilidad enorme que nos da toda la gente, los chicos que están detrás de las cámaras, bueno, todos los que están trabajando, mezclando esto, así que yo quiero ser agradecido. Está presente el señor Intendente de la ciudad de Oberá, le traigo el saludo cordial y afectuoso del Gobernador Oscar Herrera Huat, que está también mirando esto, creo que hace un ratito me decía que iba a entrar a mirar y a comentar, y por supuesto también va a pagar su entrada virtual, como ya lo ha hecho el señor Intendente, y todos los que tenemos el honor y la suerte de tener un sueldo, yo tomo la iniciativa de invitarlos a colaborar con aquellos que no tienen la misma posibilidad, poder pagar 100, 200, 300, 400, 500 pesos, una entrada o más, bueno, que lo hagan porque estos trabajadores necesitan seguir adelante. La Secretaría de Cultura en esta nueva edición ha puesto un fijo para los artistas que lo están cobrando cuando se bajan aquí del escenario, para que se sepa que salieron de su casa para trabajar y vuelven con un dinero digno que se lo han ganado con su trabajo, más lo que se recaude por la entrada virtual, que lo van a cobrar la semana que viene cuando se haga el arqueo de home banking y la gente de Ademis pueda contar cuánto se recaudó y dividirlo en partes iguales, así que bueno, quiero agradecer a Amproe también, a la gente de Cabañas, a la gente de la Subsecretaría de Turismo, allá está Toni. Bueno, gracias y un fuerte abrazo virtual, de codo, de puño, y hasta que podamos volver a abrazarnos como tenemos ganas. Ya estamos proyectando la siguiente edición de Cultura por Trabajo, me imagino. Sí, es el próximo 8 en la ciudad del Dorado, allá está Fausto Rizzani que vino a observar para después, ahora está sentado, pero el otro miércoles va a estar a las corridas. Va a estar al frente de todo. Y el próximo 11 de este mes vamos a estar en Puerto Iguazú y luego ver cómo vamos recorriendo la provincia con este festival. También yo quiero agradecerte de manera especial, querido Julio, amigo, los locutores han venido a colaborar con los artistas. Así que bueno, gracias también a ustedes. No, por favor, nosotros siempre hacíamos referencia con Julio, que muchas veces estuvimos colaborando junto con músicos, músicos, artistas de la zona centro por una causa solidaria, ¿no? Y en este caso, ¿por qué no dar también nuestro granito de arena para estos amigos que por ahí no tienen un sueldo fijo, pero sí tienen una necesidad y detrás de esa necesidad está la familia, por supuesto. Bueno, yo les agradezco que siga el arte y bueno, que estas palabras que estamos dejando sean solo para acompañar lo principal, que es a los artistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ló. Y la otra parte de lo principal, los artistas que imparten cultura y ustedes que se pueden convertir en agentes multiplicadores siempre y cuando entren a los links que les estamos proponiendo y que hagan los aportes para que nuestros artistas reciban lo que estamos intentando entre todos de acercarles, que es alguna retribución por el trabajo que no están pudiendo hacer hace ya un centenar de días. Bueno, yo quiero agradecer...